El vuelo que se origina en San José de Costa Rica hacia Nueva York vía El Salvador cumple con el plan de expansión previsto por la aerolínea de bajo costo para el primer semestre de 2018 desde Centroamérica. Para Centroamérica esto es un paso muy importante, somos la primera aerolínea de bajo costo operando en Centroamérica y yo estoy seguro que eso va a ser de mucho beneficio. Eso nos va a permitir a que muchos centroamericanos puedan ir a ver a sus familiares a los Estados Unidos con tarifas mucho más cómodas, pero muy importante y más importante que muchos norteamericanos puedan venir a Centroamérica, a todos los países a ver estas bellezas que tenemos en nuestra región. La ruta que se origina en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela y tendrá como destino final el Aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York será cubierta los días martes y viernes y se suma a las rutas inauguradas a Los Ángeles desde San Salvador y Guatemala el 15 y 17 de marzo anteriores respectivamente. Los boletos para la nueva ruta se ofrecen en una tarifa que va desde los 150 dólares en vuelo sencillo y con impuestos incluidos. Volaris tiene un atractivo principalísimo en los tiempos de hoy que es el precio de las tarifas y con esas tarifas tan atractivas estamos seguros que vamos a poder captar muchos mercados, muchos pasajeros norteamericanos que van a acceder. La apertura de más vuelos directos hacia Estados Unidos reafirma el interés de la compañía para posicionarse como la principal aerolínea del Istmo que busca escalar ampliando su modelo de bajo costo. Costa Rica sigue posicionado definitivamente en las Américas y más allá como un destino turístico pero adicional de que fuésemos un destino final turístico es la oportunidad que tenemos el día de hoy de que muchos y más turistas costarricenses y principalmente estadounidenses puedan venir a Costa Rica de una manera rápida y tal y cual lo ofrece Volaris en este momento. Volaris Costa Rica tiene previsto inaugurar un nuevo vuelo hacia Estados Unidos y que conectará San José con Washington DC y el estado de Virginia vía San Salvador a partir de mayo.